Yo te miro siempre corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y me enseñe si tu mirada dice mi palabra La noche en la que te suplico que nos alcanzó Hoy me doy, hoy me doy Hoy me doy, hoy me doy, hoy me doy